¡Suscríbete al canal! 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 Pocos subidos, pero si quieres Apocalipsis algún día Yo creo que es imperativo subirlos O sea, yo de hecho sigo con ello Y de hecho, ya es que Apocalipsis Quiere seguir creciendo, quiere esa Cuarta estrella roja, quiere la séptima Amarilla Por lo cual, creo que hay que seguir subiéndolos Por lo menos creo que si quieres dominar en la arena Necesitas un Apocalipsis grande Porque tus rivales lo van a tener Y que te quedes tú atrás no ayuda en nada Que por cierto, vaya hostia manda hoy, ayer Creo que quede como El 3 o el 4 en la arena Y hoy he encendido el juego y estaba en el 38, y es en plan ¿Qué ha pasado? Que a mi lo más que me han tirado Es al 15 o por ahí Es lo más abajo que me han tirado hasta ahora Y en un día 30 posiciones Que locura, tengo que gastarme núcleos Y todo, en reiniciar y más ataques Para volver a subir al top 10 Con lo cual la cosa se está poniendo chunga, la gente estaba pasando Ya el tema de De la saga Apocalipsis y se ven cada vez Bichos más grandes, con lo cual dejar de subir Estos personajes puede no ser una opción De hecho, fijaros, el mío tiene millón y medio Me estoy pegando con gente de millón 700 Este está por debajo De hecho, este le voy a haber atacado Y de hecho, no, no lo he atacado porque he subido Del 9 al 5, claro Y he pegado al del 4, y del 4 va a bajar el 9 Lástima hoy, hoy he estado apretado Mi cuenta secundaria se estancó en invasión 1.3 A ver, 1.3 también estoy yo, eh No te preocupes No te preocupes, o Intex La 1.3 es lo normal, de momento La gente que le da más caña Pues está en 1.4 dándolo todo Yo, por ejemplo, Jacobo me ha mandado hoy una Una captura Que ha hecho 1.4 al 100% Y ole sus huevos Yo ahora mismo creo que es imposible que nosotros hagamos eso Porque tenemos que usar por tecnológicos Que no tenemos ni equipo Y eso es a base de echar cores, y cores, y cores Y subir el equipo que no vale para nada hoy en día Que son los vengadores biónicos Y estarlo le tengo por el pase mollo He ganado una cosa Porque ahora el buzón se reclama solo Porque es una cosa nueva que han metido Para que no guardemos nada en el buzón Y ya es aquí y se reclama solo Eso sí, es automático ya Ion, es para siempre Para que no reclamemos cosas Con lo cual, ni guardamos cosas en el buzón Ni guardamos en hitos, ni nada Porque ya en los hitos de asalto También han quitado Creo que el único hito que tiene, por ejemplo Fragmentos de créditos de asalto Es este Son los de la pelea rápida Que aún no los han cambiado Pero espero que lo hagan En un futuro próximo Muy seguramente lo hagan Pero el número 8 ¿Cómo se consigue ahí? ¿A qué número 8 te refieres? Jefecito, que no entiendo ¿Qué número 8? En tu arena va con eternos Ah, ya, no sé Ni puñetera idea Ya le he visto un par de días Le he visto un par de días Pero no sé De hecho, hubo un día Yo creo que se va a hacer meter núcleos Yo creo que el tío le está metiendo núcleos A casco porro Que es una nueva ballena, ¿sabes? Que se acaba de comprar el pase O lo que sea Y yo creo que es una nueva ballena Porque sí que es verdad Que le he encontrado Incluso en la posición 3 En la 4, ¿sabes? Y obviamente me he cebado con él Porque era el pequeñín, ¿no? Era el más fácil de matar Pero sinceramente Yo creo que se mantiene a base de núcleos Va a ser pesado Porque entiendo que le bajará todo el mundo Todo el mundo tiene que bajarle Y le pisará la cabeza Yo si tengo que elegir Entre pisar el cuyo a este o a este Bueno, realmente se lo pisaría a este Porque para mí son igual de fáciles Ganar 100% Los únicos que me cuesta un poco Son los que tienen a cable El resto los mato fácil Pero entiendo que también lo harán ellos Este está igual que yo Y está en el 7 Y este en cambio está con el apocalipsis pequeñito Y está en el 5 Con lo cual yo creo que muchas veces varía más El que seas constante y le metas caña Que el resto La clave es dejar con iso defensivo a tu apocalipsis Para que resistan más Mientras más ausente Y no bajes mucho Puede ser Tengo que tener razón Impex Puede ser eso ¿Tú qué le pones? Fortificador o qué? Es que yo realmente me metí a iso 8 de nivel 5 Ya le dejo así Porque se curra la barbaridad Buenas, Darek ¿Qué tal? El señor de anillos ¿Qué tal? Pues como siempre Entro, hago mis diarias Hago mis dos arenas Y poco más Si tengo que grabar algún vídeo Pues juego un ratito más O hago algunos nodos Tengo que probar Porque tengo que hacer gameplay De otros nodos Se me han acabado ya los de la luz De capítulo 5 Tengo que probar el capítulo 6 Si soy capaz Y tengo que probar también Con la campaña de sombras La de Gremio Sé que no Con lo cual Pega muy muy duro En el capítulo último de Gremio ¿Cómo va a llegar KidLoki? Acabo de llegar Por evento Por evento próximo Pero no recuerdo ahora En memoria Las datamines A ver Tendría que mirarlo Yo voy a tener El evento exhibición Pa 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 En un evento Pero no especifica cual A menos que venga por acá Y creo que en el Creo que en el blog No decía nada De KidLoki No, viene el evento este Lo he dicho antes De Kord y de Cosmo Otro evento De la web de donaciones Pelea rápida No tenemos la semana De KidLoki Será la siguiente Y no hay datamines todavía Seguramente A lo largo de esta semana Lo sepamos Seguramente Pues como digo En miércoles Jueves Seguramente lo sepamos Como se consigue KidLoki El 8 de anillos Lo voy a dejar Porque está Coolerísimo Ya aburrido Ahora Le estoy viciando Al Harry Potter 103 Con más de carga El nuevo de Harry Potter Le he visto por ahí Pero he visto que era de cartas Y he pasado el tema O sea De cartas Acabas jugando Sacar uno de Magic Que era muy similar Y lo jugué Una semana o así Pero a mi no me llena Lo suficiente Como para engancharme En ese juego Porque va a ser de cartas Vas a ir sacando cartas Más nuevas vagas Etcétera Etcétera Por lo cual Ese no me Sí, 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 sí Esto costó totalmente A rollo Yo jugué A otro A otro Que era de Magic Que era exactamente igual Con un tablero Tenías tus cartas Y según los Bajabas la carta Digamos Salía el muñequito Y cada muñequito Funcionaba No sé Ahí te llena el Snap Javi Pues todo el día Yo que ya lo he dejado Porque ya no entro No lo entro ya Porque no tengo tiempo O sea Ya con los que tengo El Señor de los Anillos Y Marvel Street Force Estoy completo Y no voy a hacer De vez en cuando Jugar alguna otra cosita Pero tengo ya Muy poco tiempo Y de hecho Digo Señor de los Anillos Cualquier día No tienes ni puta idea Tomás Porque dices lo mismo De todos Entonces al no tener criterio Y decir lo mismo De todos los juegos Tu opinión No, no, ya Ahora fuera coña A ver El Snap yo creo Que es un muy buen juego Pero al final Le tengo que gustar Es un juego de cartas Y para mi era Mi segundo juego Y es lo malo Del segundo juego No, el Street Fighter Por ejemplo Era mierda Pero Era mierda Desde el punto de vista De que era un juego viejo Esto lo comentaré más tarde Que el Street Fighter Lleva como 4 años En Asia O sea No es nuevo Es un juego Que lleva 4 años en Asia Y que ahora Lo han lanzado aquí En Europa Y en Estados Unidos Es un gacha de Asia De estos que están llegando ahora A patatas Igual que No igual que el Star Rail ¿No? Pero Como que quiere entrar aquí A Europa y América A todos los gacha Entonces pues Supongo que lo están trayendo Por ejemplo El Dr. Banner Me preguntaba el otro día Por el del King Arthur Que Gráficamente es la hostia Y aún no ha salido Está en preregistro Y quería jugar la beta Quería probarla Y lo intentaré hacer Estos días Pero ya Que sea un gacha Me he echado mucho para atrás Porque significa que No dependes de ti mismo Para sacar los personajes Sino que dependes del RNG Tienes saber No sé cuántos mil Para que salga el personaje nuevo Y Ese sistema no me gusta Se llama King Arthur Rising Legends O algo así Creo que era Nada Tomás Que yo dejé un juego No significa que el juego Sea malo Porque yo he dejado World of Warcraft No sé cuántas veces Y he vuelto Y el juego Es el mejor De su sector Sí El de King Arthur Es de Kabam Es de Kabam Que al final Kabam son los que hicieron Marvel Strait Force No penséis que es otra gente O sea Todas las cosas de De loot boxes Que tiene Marvel Strait Por las ideó Kabam Y están basadas en En patentes De Kabam Voy a subir un poquito Para que haya un poco más de luz Aunque está un poquito En dublada de hoy Kabam ha hecho El Marvel Comics en Champions No lo he jugado O sea He jugado un día o dos Pero no he jugado más No Scoply compró El estudio Que se había encargado De Marvel Strait Force De hecho La historia de Marvel Strait Force Está llena de compras y ventas Para que os hagáis una idea Creo que lo hicieron Kabam hizo el juego Pero a mitad del proceso De desarrollo Como que Kabam se separó En Aftershock Y en otra historia Y en Fox� Creo Y entonces luego al final Se fueron unos por un lado Y otros por otro lado Por eso Cuando hay tantos problemas De código en Marvel Strait Force Es porque ellos no hicieron El código inicial La gente que lo hizo Lo hizo y se fue Y Porque luego se quedaron Al mantenimiento Digamos Los otros Los compañeros Pero no son los que habían creado El código de cero Entonces Estuvo ante Fox Next Durante mucho tiempo Que pasa que luego Como Fox Lo compró Marvel Pues Marvel empezó a deshacerse De todas las compañías De juegos Que tenía ¿No? Lo que quería Marvel Era digamos Vender la IP De Marvel Para que tú A cualquier compañía Que quiera hacer un juego De Marvel Y no encargarse Ella de hacer juegos Entonces al final Fox Next Como que estaba un poco A la venta Y lo compró Scoply Ahí es cuando Scoply Se hizo con Con el control del juego Y ahora A Scoply Lo ha comprado Savvy Games Que es una Un fondo de inversión Básicamente De los árabes ¿Y qué sabes del Mortal Kombat? Que ahora sí Como Marvel Strait Force Pues algo parecido A rollo De que es un Sigue en beta De hecho casi No está Le está dando cañísima Tiene infográficos Se ha hecho una página web Rollo msc.gg Pero lo que le pasa Es que creo que es algo similar Que también Creo que es un poquito Gacha Y no No es un juego por turnos Es un juego Que tú sueltas a los personajes Se están pegando ellos Contra los rivales Y tú Decides un poquito A quién pega cada uno Pero pegan en automático ellos Y tú solo decides Digamos Cuando darle Al especial Al ultimate A su habilidad tocha Para Yo sé Contrarrestar una habilidad Del rival O cosas por el estilo De ese tipo de juego No me llena tanto Porque no es un juego por turnos Es un juego en automático Y tú le das Si habéis jugado Ahora mismo Al ¿Cómo se llama? Eternals ¿Cómo se llama? Es un juego que salió Hace poco No está mal gráficamente A ver Lo desinstalé ya No sé cómo se llamaba Era Lo jugaba mucho Dorky Pero no sé cómo se llamaba Ahora A ver Que te lo busco Eternals Eternal Evolution Se llamaba Y Pues es un sistema parecido ¿No? Los personajes están ahí Están como pegando en auto Y tú decides Pues Un poco Si están pegando a la izquierda Tú puedes decirle que pegan a la derecha Pero Van a estar pegando todo el rato Y luego tú decides Cuando pegar Digamos Cuando darle al botón De la habilidad tocha Que tienen ¿No? Pues el El Mortal Kombat Va a ser algo muy similar Claro Pues es lo mismo Es que Todos los juegos que salen ahora Son gacha Es muy difícil Encontrar un juego ya nuevo Que salga para móvil Que no sea gacha Porque se han dado cuenta Que es la gallina Los juegos de oro Que es donde saca pasta Porque saben que el Genshin Lo ha pitado Lo ha pitado Y ahora está en el Star Rail Que es lo mismo Pero el Genshin del espacio Y entonces es lo que se viene A mí no es el típico juego Que me guste Sinceramente Me echa mucho para atrás Porque me pende el RNG Para sacar los personajes Y eso no me gusta Me gusta Oye Este personaje Viene a este evento Y después lo farmeas Aquí y acá Y luego estos juegos Pues como el Awakened Pues tienen Tienen mecánicas Para conseguir algunos personajes Que si puedes farmearlos Pero son un tercio De los personajes Los otros dos tercios No puedes conseguirlos De ninguna manera Salvo abriendo cajas A lo loco Y que tengas suerte ¿Y qué harías Si mañana anuncian Que se cierra el MSDF? Pues Seguramente Os seguid con esos anillos Hasta que salga un juego Que me llame la atención De móvil O Más probablemente Comprarme la Play 5 Y empezar a hacer Vídeos de juegos De la Play 5 ¿Y sale ahora El Spider-Man 2? Pues me compro Y me tiro Haciendo vídeos De Spider-Man 2 Dos semanas Y después sale Tal juego Y hago ese No sé Hacer algo Y abandonar A lo mejor Los juegos móviles ¿Y ya chatting de qué? ¿Quién me va a querer Escuchar a mí? ¿Cómo ley de vida? Aquí la gente que está Está por Por hablar de juegos De Que jugamos todos Que tenemos en común Porque para Para ver un ya chatting De la velada Pues te ves a Ibai Te ves a Ibai Y te quedas tan a gusto A mí me vais a ver Muchas gracias chicos Yo sé que muchos Estáis aquí por Bueno porque os gusta Como hago el contenido Y como hago los vídeos Pero sinceramente Me ha desconocido Por determinados juegos Y una vez que dejas Ese juego Es complicado Yo sé que los cuantos Os quedaríais Pero seguramente De los 50 Que estamos aquí Por stream 30 Por stream Nos quedaramos 10 Muy seguramente Muchas gracias Estamos por el mono No por la máquina Bien Bien Bueno pues eso El mono se dedicaría A otra cosa A otro juego En principio esto me gusta Pero es un hobby Ya lo sabéis Que yo no vivo de esto Esto pues Es una cosa que hago En mi tiempo libre Porque me aburría En la pandemia Porque veía Que no había tan difícil De contenido que yo hago Y ya está Pero yo soy un claro De contenido muy menor Chicos A pesar que este juego Lo juegan 200.000 personas En todo el mundo Si lo jugaran millones Pues a lo mejor Si podría vivir de esta mierda Pero como no es el caso Pues no Y como esto es en español Que la primera publicidad Se va a peor Pues no Si fuera Boylon Boylon por decir uno Mobile Gamer Bali Si lo hiciera esto Seguramente en inglés Seguramente ganaría Bastante más A lo mejor El triple De lo que gano ahora mismo Pero no Así tampoco me daría para vivir ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? Que en logros Uno dice Alcanza el nivel 100 Claro Si Eso es fácil Pero eso es porque Ya lo tienen metido Porque ya tienen El de alcanza El nivel 95 Una vez que yo reclame esto Aparece el nivel 100 Y cuando Pero en cuanto reclames El nivel 100 Estará el nivel 105 Si Se viene Pero se viene siempre Una vez al año Tenemos una subida de nivel O sea Pero no significa Que va a ser algo inminente Esto ya lo habéis planificado Y Una vez que hayan Metido el nivel 100 Estará el 105 El 110 El 115 Esto está metido ya Desde el principio del juego Es igual que El resto del ogro Tenemos ahora El de 70 personajes biológicos Estará metido El de 65 El de 70 El de 75 Pero Pero ya los tienen metidos De primeras Porque les cuesta Muy poquito hacer eso ¿Alguien sabe algo de Maju? ¿Quién es Maju? ¿Ipex? Me pregunto Cuando DC hará algo decente De una vez por todas Tiene igual o más universo Que Marvel Tiene menos universo De Marvel Yo creo Yo creo que DC Es más desconocido En el sentido De que todos conocemos A Batman A Flash A Superman Pero luego Superhéroes menores Y sobre todo Villanos menores Más allá de los Villanos de Batman No se conocen tantos Yo veo los de DC Y no tengo ni puñetera idea De quiénes son Y me he tragado Vídeos y series De DC Y he leído Algunos cuantos comics Y he jugado Unos cuantos juegos Pero creo que el universo De Marvel Es mucho más amplio Creo que es más grande Marvel es que tiene Yo creo Miles de personajes Miles Miles y miles Tema de los mutantes Le da mucho Mucho juego La serie de Titans De DC Es tremenda Empezó bien Esa serie A mi me gustaba La primera temporada Me parece buena Me parece que la segunda Ya se pegó Un buen batacazo Porque creo que Hicieron algunas costas Bastante reguleras Al final de la segunda temporada Y la tercera Me parece un desastre Yo vi fallos gordísimos En la tercera temporada Entonces Ha salido ya la cuarta Y sinceramente Me estoy planteando Si verla Porque La tercera Como que me dejó Muy frío Y creo que esta cuarta Va por el mismo ritmo Creo que O sea Aunque alguien me corrija A medida que esta cuarta Remonta Y que es la hostia Yo por lo menos Me lo voy a pensar Y teniendo en cuenta Que tengo ahora por ver todavía Estoy con la serie De los mayas En Disney Tengo De ahí pendiente de ver Witcher Que acaba de salir Creo que en Prime Tengo la de Jack Ryan También nueva Que acaba de salir Aunque esta va Semana a semana En Disney Tenemos Invasión secreta También Tengo series de sobra Como para poner Con Titans Sinceramente O sea Porque ahora que me diga Que Titans Es la peripocha La cuarta temporada No me voy a poner Jack Ryan es mucho mejor serie Por ejemplo Todas las que he dicho Son mejores series Que Titans Para mi La Titans Es una serie Pues si acaso Entretenida Si no tengo nada más que ver Un MOBA de Marvel Como ves Ya hubo Ya lo sacaron A rollo Un MOBA de Marvel Se llama Marvel Super War Lo sacaron Como soft launch En Filipinas Tailandia Y no sé que países Más de Asia Pero no pasó el corte No pasó el corte Como para hacer lanzamiento global Y se quedó ahí Se quedó en Asia O sea si juegas con no VPN Para cambiar tu localización Puedes descargarte el juego Y jugarlo Es como el League of Legends Pero con personajes de Marvel Y es lo mismo Tienes un jungla Tienes un top Tienes un tal Hablo desde Dos conocimientos De alguien Que no ha jugado Apenas estos juegos Sacaron el Marvel Es el Marvel Super War Y creo que luego sacaron otro Que también era un concepto De tres contra tres O algo así Pero ninguno Ha cuajado tanto Como para Que siquiera Lo haya probado yo Sí, The Voice Para mí sería Ahí estamos de acuerdo Estoy esperando que llegue Creo que llegará The Voice Después de verano Muy seguramente ¿Quién ha entrado? The Free2PlayFrog Bienvenido al canal Welcome Al canal Si eres de habla No es pana Buenas Nicky ¿Qué tal? Me cagan los estéticos Porque no tienen Los mismos gustos Que el accidente El problema es que Monetizan más ellos Claro Porque tienen pasta Pasta que flipas Muy buenas Asizun también Saludos Bienvenido al canal Bro Asizun si lo conocemos De haber jugado con él Unos cuantos años Bienvenido por aquí chicos Espero haberlo por aquí A los dos Muchos más días Si efectivamente Los juegos en Asia Son diferentes Los asiáticos Piensan diferente Ya lo sabéis Sabéis que Su manera de vivir Es diferente a la nuestra Y le gustan juegos Diferentes a nosotros De hecho Los gacha caídos Les flipan A mi por ejemplo No tiene ni puto sentido Yo no puedo ser Que por ejemplo Salga ahora por ejemplo Me invento KidLoki Y salga solo en Orbes Y toque Y toque la misma posibilidad Que me salga KidLoki Que me salga El infestador de AIM ¿No? Entonces estar viendo Orbes Hasta que sale No tiene puto sentido ¿No? Y que el evento sea Que me dan Orbes ¿No? Y entonces puedo abrir Todos los Orbes del evento Y que me salga cero ¿No? O me salga una estrella Y entonces el resto de estrellas No puedo conseguirlas Porque solo se consigue con duplicados Que funcionan los putos gacha Y sinceramente no me gustan Porque Seguirá que al principio Te regalan muchos personajes Y puede estar bien Pero con el tiempo Los personajes nuevos Es imposible sacarlos Sin pagar Sin pagar mucho dinero Hablamos de a lo mejor De mil O de mil dólares A lo mejor O quinientos O sea Si has guardado cosas No sé A mi los gacha no me gustan Y el Kid Arthur este Visualmente es la hostia Pero es un gacha Me va a perder Seguramente le haga una review Cuando salga Y si consigo entrar en la beta Probablemente haga un vídeo Sobre el juego Pero es poco probable Que lo juegue a largo plazo Porque los gacha Como digo Me acaban incomodando Y me acaban frustrando Y lo que juego Es para divertirme Y para frustrarme Ya lo hace muy bien Scoply Sabe muy bien como hacerlo Con lo cual me fío más de ellos ¿Debo esa retrasada para el año que viene? No lo sabía Vaya Más noticias Entonces Pensaba que saldría para Para eso Para después de verano Para octubre, noviembre Es como sale en muchas series Se ha retrasado a lo mejor Por efectos especiales Puede ser Ya veremos Por entidad Entonces Seguramente salga para navidades A lo mejor navidades O sea ¿Sabes la fecha ahí o no? O no hay fecha exacta Simplemente que llegará más tarde Bueno, podría mirar A ver si aquí en Hay alguna cosa Sobre los capítulos No tardan en cargar eso ni nada A ver A ver ¿Qué pone? No Están los títulos De los capítulos Pero sin fecha alguna Con lo cual Por lo mismo primavera Del 2024 Cada que tengo un par de Mega Orbes Me espera que metan a Korg Te interesa mucho Korg Carlius, tío Yo sinceramente Esperaría para cualquier otro personaje Esperaría Precisamente para Que metieran a Val Metieran personajes del Bifrost Sería mi opción Y dos Mega Orbes Es muy poco O sea Te lo dice alguien Que tiene ¿Cuántos? 10 o 12 11 Mega Orbes Tengo Me va a esperar A un equipo Que de verdad me interese Y tenga pocos fragmentos Y Korg Ya he dicho antes Korg Nos va a dar Va a haber un pase strike Con Korg y Cosmo Y va a haber El próximo evento Esta semana Que te va a dar 30 fragmentos De cada uno No malgastes Tu Mega Orbes Y no nos saca Esa basura De personajes Karnik No creo que realmente Sea la pasta En el sentido Que ganen mucho más Porque igual son pobres Yo no lo creo A rollo Bueno A ver Obviamente Están Es como Si siempre hemos jugado A un tipo de juego Estamos acostumbrados A ese tipo de juego Si ellos siempre han jugado A los gacha Están acostumbrados A ese tipo de juegos Parte va en su mentalidad Pero también ganan más Que nosotros O cualquier persona En Corea O en Japón Gana bastante más Que nosotros Que en España O Y más aún Que en América Latina Entonces es parte Parte de las dos Pero Yo he jugado A gachas Como el Awakened Que estuve a punto De hacer videos Del Awakened Me faltó 0 coma Pero Pero no Entonces Como digo Serena review Y tal Pero poco más El review Se tiene un porcentaje De su ingreso A diversión Juegos Semana tras semana Pero como Pero como del resto Yo también lo hago Cuando le he metido dinero A este juego Cuando trabajaba Y tal Y me lo podía permitir Meterle 20 pavos A la semana O al mes Yo lo hacía Y destinar una parte De mis ingresos A eso Pero ya se hacen lo mismo Igual que también Le destino parte De mis ingresos A salir con los amigos A tomar unas cervezas A ir al cine O a comprarme un juego De la Playstation Es lo mismo Pues claro Si tú Si en vez de comprarte Un juego de Playstation Quieres meterle 70 pavos Al mes A un juego gacha Pues bienvenido sea Entonces ¿Quién es el dueño De Marvel's Triforce? Actualmente Es Scoply Que es propiedad De Savvy Games Que es un Fondo del Gobierno Saudí Desde hace Pocos meses Llevo ya 4.000 puntos A puro sudor Y lágrimas ¿Será que llega a los 12k? A los 12k Llegará seguro Y a más Si aquí hay gente Con miles y miles Tenemos aquí a Dark Jorge Que no se habrá entrado hoy Dark Jorge tiene miles y miles Tú sabes que con 50 Bueno, antes eran más puntos Antes eran 50.000 Creo que ya lo he subido a más ¿No? ¿Cuántos puntos está ahora el vídeo? ¿100.000? Un vídeo Un cortito Para Marvel's Triforce O sea Hay varios Cortos Que están en el canal 100k Que están Están en el canal Por gente que apuesta Y que entra aquí todos los días De hecho Tengo varios vídeos programados El que tengo que hacer El siguiente Me está costando Porque no encontraba metraje Y tal Creo que lo sacaré esta semana El siguiente a ese Y No recuerdo Como iba el orden A ver Tengo que mirarlo Está por aquí apuntado No recuerdo Aquí lo tenía Vale Si Me queda El de Krimar Y después El de Loculebra Son los dos siguientes cortos Que tengo que hacer Estoy con el de Krimar Liado Que tenía un poco de Tela De telita Pero espero que sea tan bueno Como el de Infestador de AIM Lo que pasa es que el Infestador de AIM Tenía mi traje guapo de AIM Tío Para Para poder hacer eso De la serie en modo Y tal Y me quedo gracioso Pero Tengo que ver este Como lo coordino Bueno Hablando de los países del sur No de los de Corea Y Japón En general la media Porque la pobreza Ha estado horrible Si obviamente En Tailandia Y en Filipinas Entiendo que no se gastan 300 dólares En los juegos Si la gente jugará Pero Pero no meterán pasta Obviamente O meterán muy poquita Solo la gente Que se lo pueda permitir Obviamente no Yo me refiero A la gente que meta pasta Esos juegos vienen de Corea Y Japón Y Corea y Corea del Sur Obviamente El resto de países Pobres de África De Bangladesh De tal No van a estar jugando Estos juegos Bueno Kanek Como noticia de DC Dual Force Que quiere competir con Snaps Se ha metido una estampada Legendaria Y no sabe si se va a salir Porque la segunda beta Era injugable Yo El trailer no me gustó El diseño No me jugó Y las cartas Me parecían Innecesariamente Complicadas Creo que Marvel Snaps Lo hizo muy bien O Charger de Scrimar Por ese estiramiento Creo que Marvel Snaps Lo hizo muy bien En el sentido de que Es un juego fácil de entender Es un juego rápido de jugar Y Y creo que Hicieron un muy buen modelo Y muy Muy inteligente Y creo que le está yendo bien O sea Fueron juego del año Cuando salieron Y no creo que le está yendo mal Con los ingresos Sinceramente Entonces Al intentar hacer algo diferente Te alejas de ese modelo Y yo creo que lo que había hecho El DC Dual Force Era copiar el modelo del Snap Porque es un modelo que funciona Y que no hay mucho en el mercado No hay mucha Y entonces Los fans de DC Te van a entrar Mientras que si Copias el modelo Hearthstone Copias el modelo Magic De esos juegos Hay más Y tienes una competencia Muy grande Estás en En clara desventaja Entonces Creo que es Es complicado Y creo que han Ha hecho una mala jugada Luego puedo equivocarme Y que yo no soy un experto en esto Pero Me parece que no lo han planteado bien Con lo cual no me extraña la estampada A mi no me convenció En siquiera el trailer Como para jugarlo Entonces estamos diciendo Que el dinero que les metemos A Marvel State Force Se va a los audíes A partir de ahora Sí, claro Pero tú piensas que los audíes Son los propietarios Pero realmente Para ellos es una inversión Como quien tiene un piso ¿No? Quien que se compra un piso Y le renta X al mes Pues es lo mismo Han comprado Scoply Como han comprado Otras cuantas compañías De juegos Han comprado también Las que no podían comprar Porque eran pequeñas Pero las que eran grandes Y no han podido comprar Como por ejemplo Activision Blizzard Nintendo Los audíes Están comprando Acciones en todo eso Para que todas las ganancias Que sacan esas compañías Ellos como accionistas Sacan desembolsos Con lo cual Tontos no son O sea Si tienes dinero Lo inviertes en cosas Que sepas que van a tener rentabilidad Y los videojuegos A día de hoy Tienen mucha rentabilidad Si va a usar antes A rollo A Scoply Ahora pues se va Se va a Scoply Y de Scoply Se van a los audíes Pero solo en la parte Parte de los beneficios Obviamente el resto Se irá Seguirá en Scoply Para ellos seguir Sacando juegos Y gestionar cosas Yo te pago el rey zombie Todo por tu entusiasmo Y dedicación Muchas gracias Bestia Entonces Bestia Eso es para Para el amigo Arroyo Le apunto a una revisión Pues venga Te la apunto a Arroyo O es para ti Bestia No me ha quedado claro Te dirá que si 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 Bueno yo creo que Hoy que es lunes Que no tenemos tanto Que jugar Que hacer Creo que puede ser Buen día para hacer la revisión Si quieres Tanto tu como Los otros Once de la muerte Iván Pachicidio RRM Matías Frankracno Kirtats Eras Kira Shadu Carlius Mokosako Cualquiera Que estén por ahí Si quieres reclamar En su revisión Hoy Es el día Mira Niki también quiere Una revisioncilla Al lado Al lado Envidia Está a punto Listo Vale Pues apuntados estáis No se si tenemos que hacer algo Realmente Vamos a echar un vistacillo En el Claro Todavía la revisión Al rollo Y encima Los que están antes que tu Tendrían prioridad Como Carlius Por ejemplo Que la tiene a saber De cuando O Carlius Tu la hiciste ya Tendría que ir a revisar No recuerdo si ya la hiciste Pues el día fue VIP Si Ya la hicimos Ya la hicimos Ya la hicimos Ya la hicimos Yo creo El día 14 de abril No 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 será esa ¿No? Esta será la anterior Seguramente Cácer mes y medio No fue ¿No? Ah Canjeaste dos Vale Es por eso Vale 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 Yo estoy aquí en las sombras Pero no tengo prisa Pues eso cuando queráis Cuando vosotros Queráis la revisión Que miremos el plantel Que me damos Que subir Que no Le damos No la he hecho yo Pero dale con arroyo Vale Mira Arroyo tío Hoy todos te quieren ¿Ves? Para que veas Que buena gente Tenemos aquí en el chat Tío Que todos están Deseando cederte El hueco Para que Haga todo el ridículo En Discord Hablando y tal No, no es broma Vale Arroyo Pues mándame Me tienes que mandar El link a tu plantel ¿Vale? De Marvel Street Force Y me tienes que mandar También Bueno Y tienes que estar Tienes que tener un micro Tienes que tener un micro En Discord Para hablar Esa parte Esa parte es importante Y que te oigan La gente ¿Te pagan más por estimar Marvel Street Force Que el LOL? Por ejemplo Siempre tienes la duda Te pagan en función De la gente que te vea Arroyo Entonces si la gente Que te ve Son mil Con Marvel Street Force Y diez mil con LOL Pues te pasaran más con LOL Pero eso depende De la gente que te vea Y desde donde te vean Sobre todo Si es gente de Estados Unidos Te van a pagar más Que si es gente de Perú O de Argentina Por ejemplo Que está en la mierda Ahora estoy perdido Con estos nuevos equipos Así que vendría bien Pues Hoy podemos gestionar Dos o tres revisiones No os preocupéis Que esto no dura Tres siglos Podemos hacer Dos o tres revisiones Hoy tranquilamente No sé qué pasará Cuando os salís en cuenta Que no rentan Marvel Street Force Y que lo harán gacha Nada No te preocupes En eso Arroyo Porque Los audíes no ven Esto más una inversión Y entonces Si tú por ejemplo Te compras un piso En Para que te rente Un alquiler y tal No te vas allí Y cambias las cosas Vente a Inglaterra Y streameas aquí No Lo que tiene que hacer Mocosako Es que me vea Gente de Inglaterra Eso es lo que tiene que cambiar Es la gente que te ve No desde donde streameas Porque entonces Me voy a streamear a Estados Unidos Y cobro cinco veces más No Streameas por la gente que te ve Porque los anunciantes Que le salta a esa gente Pagan una cantidad Y no es lo mismo El anunciante Que va dirigido a gente de Estados Unidos Con un presupuesto más alto Y entonces paga más Por esa publicidad Que el que lo hace Agente de Honduras Con un presupuesto más bajo Y paga mucho menos Sabiencial lo pedían Para un legendario próximo ¿No? Sí Sí, Tomás Sí, sí Lo piden eso Aún no sabemos para quién Y no sabemos con quién Más irá acompañado Y también para una campaña Creo Lo de la campaña No tengo ni idea Eso no No escucho de nada De la campaña Pero sí que salió Alguna campaña Del Bifrost Creo Me suena No estoy seguro No, no En general Latinoamérica Paga muy mal Paga bastante mal España no paga Muy allá Tampoco Pero Creo que a ver En YouTube Yo veis allá Los números de YouTube Entiendo que los de Twitch Serán similares Creo que en YouTube Por ejemplo Si no se usan idea Te pagan por cada mil visitas Si estabas en Estados Unidos Creo que eran Como siete o ocho euros O dólares En este momento Y en España eran tres Y en Latinoamérica Eran Uno y medio Algunos llegaban a dos Otros no llegaban Ni al uno y medio Se quedaban en uno Entonces Hasta que veáis la diferencia Si, si En principio Paga lo mismo Si Da igual Lo que streames Es la gente que te ve Obviamente Eso Puede variar Luego hay cosas Como las plataformas ¿No? Aquí en Twitch Realmente te pagan Por los anuncios Que os tragáis vosotros Y por las suscripciones ¿No? Y en Twitch Creo va 50-50 O sea Lo que pagáis vosotros La mitad se va a Twitch La mitad se va a mí De hecho creo que va a 60-40 Más bien Porque No llega mucho Tanto que creo que las suscripciones Son 4 euros Y a mí de cada 4 euros De esos Me llega Uno con 7 O algo así Como mucho De los Prime Menos aún Y Luego otras Otras En YouTube creo que va un poco mejor Creo que es 25-75 O 70-40 También No lo sé Pero Comerse un poquito más Y en Kik Ahora están diciendo 95-5 Para el streamer Pero bueno Está por verse Que Kik es nuevo Y no sabemos Cómo va a ir eso En el futuro Yo me comía Hace rato Dos minutos de comerciales Pues es lo que tiene Nuestro sujeto A rollo tío Si tienes un Prime Por ahí que te sobra De tu madre De tu abuela Y tal Que tiene Amazon Prime Para los paquetes Y tal Tendrías una suscripción Gratuita aquí Y te ahorrarías los anuncios Tendrías iconos exclusivos Tenías más cositas Pero Sin suscripción Los anuncios No los controlo yo Están puestos Por defecto Por Twitch Y salvo que yo Me voy a ir al baño A cagar ahora Me da un apretoncillo Y entonces Yo puedo dar Un anuncio extra Que os coméis todos Pero no suelo hacerlo Está ahí Tomás fuerte En Pasión 1.5 Bueno Sí señor Está ahí señor El arroyo Como digo Si quieres la revisión Me tienes que mandar Tu plantel ¿Sabes hacerlo? Mira Te lo enseño Para que lo veas Tú sabes lo que es La página web De Marvel Strikeforce ¿Verdad? Esa parte De haberse entrado A recoger Tus recompensas diarias Si no F por ti Estás perdiendo Muchas cosas Eso no Que era lo otro Aftershock Esto porque me salió Pinché en algún lado Vale Pues mira Te metes aquí En la página web De Marvel Strikeforce Le pinchas aquí En tu nombrecito Saldrá el desplegable Le das a plantel Te cargará el plantel Tuyo del juego Tienes que darle aquí A sincronizar Para que te lo actualice A los cambios Que has hecho hoy mismo Te saldrá esto Que está sincronizado Y entonces copias este link Copias esto Y me lo mandas por Discord ¿Vale? Y ahora miramos El tema de la llamada La revisioncilla Y las cosas Has sido el segundo No de One Shot El de los místicos ¿Y qué llevas ahora Tomás? ¿Con qué vas? El segundo no es El primero yo se me lo hago One Shot Pero el segundo no Es que me revientan Los putos gámitos Siempre a un personaje Tío Weaver, Deadpool, Morgana Y Eternos Pues más con lo mismo que yo Pero a mí me revientan A Deadpool Me la revientan En tres viajes Es que no me da tiempo Ni siquiera que llegue El turno de Weaver O de Cersei Para meterles un stun Y luego llega el cabrón De Capitán América Sam y acelera a todo el mundo Y entonces los stuns se van Entonces es un coñazo O sea estoy deseando De hecho ya Lo que hago ahora Es llevar a Val Y entonces En el lado izquierdo De Capitán América Sam tiro el especial Y meto bloqueo habilidades A todos los de ese lado Pero claro Al hacer eso Ya me ha muerto uno Para entonces Lo bueno es que con Val Puedo luego resucitarlo Pero Es un coñazo Y de momento no me sale Si pero ese equipo No debes decir Que lo tengo yo bajo Si te miras El equipo que tengo yo De esto Son dos personas Que saldrían De 16 o 17 O sea Que tengo un amor Real de 300k Y de 300k De la Weaver Y se me mueren igual Pasa que a lo mejor Tengo que subir los 95 Que es a lo mejor Que ha hecho Tomás Ya Ahora está que modo Me voy a meter a Val Pero yo aún no lo metí En el dos Solo lo metí en el uno Por Doom Para tener a Doom A tope Para el tech Pero no te da energía A Doom Creo que solo da energía A los personajes De su De Para tener A Sabes Solo da a los personajes Del Bifrost A los tienes al 95 Vale Pero es lo que te digo Que Que solo da energía A los del Bifrost A ella misma Pero A Doom no le va a dar energía Creo Si no recuerdo mal El Ah Que no usa Doom Que se lo guarda para tech Vale Si Lo entiendo Vale Vale Si Para que pase un turno Y vaya con el ulti cargado Y salga de ulti Vale Como no piso tech No se decir Lo que si que he hecho hoy Es subir a Val Que si habéis visto el video de hoy Pues ya lo sabréis Spoiler alert Pero ¿Dónde está Val? Hija mía Están 200k ¿Me la ha pasado? Aquí está La ha subido mía Esto Siguiendo un poco los pasos Del balleno Tomás La ha subido a 95 Que sería 17 Ya está preparada Ahora toca trabajar en En el amigo Loki Y en los demás Si Mándame el link Por Discord ¿Vale? Por privar el Discord Porque aquí están capados Los Los enlaces El En el este Que creo que Mocosaco Es lo que ha hecho Que creo que ha puesto algo Y lo han censurado El equipo místico Que te dije Es 1,7 Todos 95 Debería 17 Morgana Weaver Deathpool Eternos 16 Vale En principio Los míos Están igual De Categoría Pero no están A 95 Están a 90 Esa es una diferencia Sustancial En cuanto a estadísticas Sobre todo A ver Ya tengo el link Vale Tema de Como has canjeado Una revisión VIP A rollo Que es hablando Y tal Porque la revisión normal Vale 6.000 Puntos Del canal La VIP Que es hablando Vale 12 Entonces ¿Tienes preparado El micro y todo esto Para una llamada? Voy a encargarlo aquí No sé Yo digo Me banean No, no Es por eso Porque mandaste un link Y entonces Para evitarle spam De que entra aquí un bot Y nos mande cosas De criptomonedas Y la gente La engañen Están Están Capados Están capados Creo Salgo para mí Yo puedo Vender Criptomonedas Y arruinaros la vida Esta parte es gratis ¿Estás listo para la llamada? Entonces Vale Pues vamos a Mandar aquí El este Por acá Y Por acá Ahí está Ahí lo que he borrado Yo es por Ahí está Buenas Buenas ¿Me escuchas? ¿Arroyo está por ahí? ¿Me escuchas? Sí, yo te escucho Un poco bajo Si es verdad El resto del chat Tendrán que decirme Si te escuchan Bien Mal A ti es que casi no se te escucha Te subo haciendo un poquito el volumen Habla otra vez Va, perfecto Ahora ya ¿Qué tal, chicos? ¿Mejor? Hola, hola, hola Un poquito bajo Venga, lo subo a tope Y ya está Y ya más Y ya más no puedo subirlo No, yo igual Lo subo de aquí Cosas de la negro Yo te escucho muy bien Ahora mismo Baja la música Bueno, tal vez que la música Ha puesto el temazo ahora A tope Pues ahora ya baja ella sola Ya Ya se modera un poquito Voy a cerrar aquí el Mox El Nox Que me ha consumido demasiado Vale, pues a ver Lo tenemos de aquí delante Vamos a ir viéndolo Cosas del directo, Tomás Tío Estas cosas no pasan en tu canal Tienes que ir un poco más Más arriba Esto es un toque más de profesionalidad Bueno, arroyo Pues tú dirás Tenemos aquí el plantel delante En qué nos enfocamos ¿Qué quieres mirar? Equipos de incursiones Dimensión oscura Apocalipsis ¿A qué quieres que enfoquemos primero? Vamos a ir mirándolo todo No, tipo, la alianza No sé si estoy bien en la forma O sea, ¿qué recomiendas? Vamos a ver Vamos a ir mirando un poquito ¿Qué es lo que está haciendo ahora mismo? ¿Qué es lo que está haciendo ahora mismo? Sí, petará un poquito el micro Si no tenemos en latencia Porque no me ¿Qué es lo que está haciendo? Se lo vamos a dar directo, chavales Por eso vale 12,05 17,154 e incursión alfa 3 Efectivamente, ¿no? Vale Vale, valealingo Miendo un poquito De diciembre Un sactoría 14 Ninguno al 16 Ahora menos terminamos El producto Agujero Vale, pues... Vamos a empezar por los equipos de incursiones Si te parece Vamos a empezar por aquí abajo Vale, renacimiento no lo tienes El carro se dañó tampoco También no por si acaso Porque hay gente... Por ejemplo, hoy para Alianza Nueva Me ha mandado un chico su plantel Y no tenía ninguno de los equipos Te pasa algo parecido Tampoco tiene los equipos nuevos Ah, bueno, acabo de resaltar Es que la cuenta lleva casi un mes Claro, pero tú ya es un mes El otro chico lo que había pasado Es que llevaba sin jugar un año Con lo cual no tenía los equipos del último año De hecho, pues no tenía ni los Vengadores Biónicos Que ya han caducado Y no los tenía Entonces, obviamente no podía meterle la Alianza Porque no iba a poder hacer ninguna línea Tenía Garros Araña y alguna cosa para ahí Pero es que en plan Es que la vas a pasar mal Es que vas a tener que hacer mutantes Con asombrosos X-Men Vas a tener que hacerte Tecnológicos Con tecnológicos random Porque no tienes ni siquiera el equipo viejo Entonces era un descontrol Tú ahora mismo Como todavía no estás haciendo incursiones de Doom ¿No? ¿O sí? Entiendo que estarás en Ultimus todavía No, la 1 la intentamos Pero creo que llegamos como a 20 y algo Claro, es que no Es que, a ver Es que lo malo que Doom Es que te pide equipos de diferentes tipos Y tú ahora mismo Pues sí, Místicos vas muy bien Porque tienes a Val Y tienes a los Eternos Pero el resto de líneas Pues cojearás Cojearás Y es normal Porque es que ya es un puto mes jugando Es que es normal que no hagas Doom Pero bueno Es lo que tiene Entonces Vamos a mirar el resto Voy a mirarlo por tipos Que creo que a lo mejor es más sencillo Para ver más No, es que uno no ha servido de una mierda Entonces dije Ah No me preocupo tanto No, lo siguiente Vamos a conseguir El equipo Para ir subiendo Personajes de las incursiones Y ya está Pero todavía mismo Para hacer Ultimus Tiene ese equipo de sobra Porque entre la Guardia Infinito Y La propia Guardia Infinito Podría hacerlo Pero si no Digo los Eternos Y lo que tienes Y va Y un par más Es que te lo haces de sobra En automático No, de hecho Con el último Siempre queda top 1 Top 2 Máximo top 3 Y no No entro muy mucho Actuará Es que decidiendo Con lo que tienes Te vas haciendo Pues Empezas por la dimisión oscura 1 Que te dé un montón De materiales naranjas Porque tendrás Dos cuantos personajes Seguramente A A 6 estrellas Con lo que Con lo que te dieron Tienes aquí A los Eternos Tienes que faila Con lo cual Con esto te vas a hacer Entre investigador Mésión oscura 3 Pero creo que Quería va adelante Si La 1 y la 2 Al mismo tiempo La 3 También Porque la 3 Te pedía Que tiene 14 Con lo cual Te puedes hacer Las 3 Dimensiones oscuras Al mismo tiempo Y va a sacar Un montón de materiales Para subir otros equipos Este es el problema De la 3 Es lo de los globales Y la ciudad Lo que te piden Ah claro Porque ya en la 3 Había diferencias Realmente no lo he intentado Vamos a mirar Tus globales A ver A ver Globales Subete obviamente A Weaver Que eso lo vas a notar Siempre De hecho En globales Me parece una oferta De los Y después Se verá Que lo que tienes Aquí subido A ver Puedes utilizarlo Pero Pero bien Esos personajes Que no te van a servir Para mucho A ver Puedes quemarlos Metes a 5 Que maten a alguien Metes a 5 Meten a alguien Pero no son los mejores Personajes Los más recomendables Son los que te han regalado Entiendo por las ofertas Pero Pero entiendo Que eso Que todavía te falta Subir digamos Los buenos Conseguir los buenos Por así decirlo Por ejemplo Nick Fury Si le puedes subir Te va a ir bien Porque ya En la dimensión oscura 3 Te va a valer Tanto para incursiones Como para tu equipo Diestro Y aparte Nick Fury Lo bueno que tiene Es que Que la 3 No hay diferenciación Por legendarios Aún Con lo cual Lo podrás usar en globales Aunque es carillo Pero Adiós Después Submetís personajes Que han sido desbloqueando Hace poquito Creo que por ejemplo Capitán América Para globales Podría ir bien Porque es del equipo De renacimiento Es el equipo biológico De incursiones Le han hecho un muy buen Rework Y creo que Pues es recomendable De aquí en adelante Capitán América Estaría bien Que la vida negra Está bien Si La vida negra También está bien Si Ahora mismo Lo han hecho Buen Rework Pero si que Verá que no es equipo De incursiones Es de guerra Y a ti Eso en principio Ahora mismo Te debería dar igual Entonces No está recomendable No sabes Si te lo han dado A lo mejor subir La categoría A 14 No es tanto Pero No serían mis prioridades Yo prefiero invertir En equipos de incursiones Porque así puedes Dar el salto A Doom Lo antes posible Entonces tienes que ir Preparando Esos equipos de incursiones Que obviamente Los irás sacando Poco a poco Porque ya veo Por ejemplo Por aquí Tienes a El Capitán América Segunda Guerra Mundial Que se para diestros Con Fury Te puede ir bien Y te harás todavía Un tiempo En ir sacando el resto Igual tienes a Nemesis Para el equipo De la semilla Para mutantes Pero bueno Ahora de momento Te harás que estar Un tiempo Seguramente En Ultimus Hasta que Consigas el material Naranja Para poder equipar Los personajes De los 5 tipos Que te van a pedir Para Para hacer Doom Y para hacer También Las dimensiones oscuras Siguientes Porque estos personajes Los tienes Te los han dado Pero no son Los más recomendables A día de hoy Estos globales De aquí Es que no te sé Decir ahí Cuál puede ser Lo mejor Pero Y te han dado Weaver El resto Son un poquito Antiques Un poquito viejunos Entonces yo pondría Weaver Nick Fury Winter Soldier Capitán América Puede ser un poco Lo más recomendable Que tengas aquí Para globales Al menos Luego creo que Seguramente Cósmicos Vaya Es bastante sobrado Con la guardia El infinito Y los eternos Y ciudad Eso me metan Por mucho Pero Sí Cósmicos No vas a tener problema Y ciudad No sé Que tendrás En ciudad La verdad Poca cosa Seguramente Sí En ciudad No tienes nada Para hacer ciudad No te va a tener nada No te van mal No te van mal Para la ciudad Puedes meter algún guerrero araña Que luego En el futuro Te va a valer Para sacar a Morgan Le Fay de los del árbol entonces ¿qué decías? ahora sí, Jol pues eso, yo creo que Guerreros Araña con Sanchi y la ardilla te pueden venir bien, ya tenéis aquí estos tres aquí abajo con Sanchi y la ardilla yo iría con esos cinco para Ciudad de momento, es un poco lo más potable a lo mejor 2099 que tenéis aquí arriba tampoco es mala idea ¿y así como están con las estrellas? ¿cómo? ¿qué has dicho de las estrellas? así con esas estrellas que tienen busco subirles te voy a contar más la categoría que las estrellas las estrellas obviamente van sumando pero bueno, si los tienes con estas pocas estrellas pues mientras los vas consiguiendo los vas farmeando los Guerreros Araña pues súbele simplemente las categorías esos te van a valer todos los Guerreros Araña por ejemplo creo que lo único que no tienes es Ghost Spider que aún no la has sacado o si está y no la he visto no, 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 no estaba Ghost Spider ¿dónde está? ah, que está aquí, no lo había visto vale, es que tienes cuatro los Guerreros Araña ¿sabes? con eso te va a ir bien para incursiones por ejemplo, tienes equipo biológico no es el mejor equipo que también te va a ayudar a sacar luego a Morgan Le Fay cuando vuelva a su evento esperamos pronto que acabas de empezar tienes tanto en que enfocarte con los muertos en que puedan hacer o sea, tengo para que llevarle la peoría que 14 sí, con Catrio 14 en principio es como yo veo que porque en Catrio 14 te van a valer por tanto para hacer el evento legendario con los Guerreros Araña a peoría 14 sí yo subiría a los Guerreros Araña a lo mejor sube también a 2099 ahí o si quieres subirte, yo que sé a Sanchi tampoco es mala idea pero dime yo subiría a los Guerreros Araña para la ciudad a Catrio 14 te van a valer para el evento y te van a valer para la dimensión oscura 3 con lo cual yo me enfocaría en eso aunque los tengas a 3 estrellas porque esto los puedes farmear ¿sabes? puedes farmear a Miles Morales y a Spiderman en la tienda de asalto que son haciendo asaltos todos los días conseguís marazo de créditos Scarlet Spider creo que es tienda de guerra y después Punk es tienda de arena me parece y Ghost Spider es tienda de arena también creo que también es tienda de arena para desbloquearla si llevas a los 5 como digo te valen para dos cosas para dimensiones oscuras y para legendarios pues como uno saca capa y puñal que sería la otra opción de ciudad llevar a capa y a puñal que son tienda de arena y tienda de impulsión y con eso yo creo que la dimensión oscura 6 apañadas lo único malo es global digo global tipo capa y puñal ahí tengo Wempull 2099 ya pero Wempull va más a entrar al crisol mientras que capa y puñal te pueden valer para incursiones pero bueno incursiones de momento incursiones con los eternos yo creo que va bien para místicos o sea no te hacen falta realmente los nuevos guerreros para místicos y tú por ejemplo incursión 3 ya me ayuda en lo que ves entonces lo que digo en la incursión en la que estás con el equipo que tienes de los eternos con con los que tienes de la guardia infinita y tal puedes hacerte la incursión de ultimus hasta las 7.5 sin problema seguramente ya hay cargas de doom tienes que preparar varios equipos entonces el biológico yo te recomendaría que empezaras por los guerreros araña porque los del renacimiento no son farmeables todavía que no creo que tardan ya demasiado pero no son farmeables a la excepción de Capitán América y Winter Soldier entonces es mejor que vais con lo que nos harán ya el renacimiento es Bucky Burn dime el renacimiento Bucky Burns no Bucky Burns es de los invasores que son los diestros el del renacimiento es el Bucky ese Winter Soldier Winter Soldier si te vale como renacimiento pero es que tal vez te va a faltar el agente Venom el USA Gen y el y la capitana Carter entonces hasta que hagan farmear esos tres no puedes conseguirlos salvo que te hagan un orbe o compres alguna oferta obviamente son mejores que los guerreros araña pero ahora mismo no son accesibles F2P entonces lo que es accesible como digo es eso es los guerreros araña y te ayudan a sacar un legendario con eso ya puedes pegar un poco ya el el salto un poquito a las biológicas destreza destreza puedes utilizar parte de la guardia infinito dime le petardea el micro no se escucha bien el problema para atacar los guerreros araña es la Ghost Spider el problema para atacar no el problema es un equipo que es un poco frágil que depende bastante de las evasiones no creo que tengas mucho problema ni en Doom 1 ni en Doom 2 es en Doom 3 cuando lo pasaban mal incluso Doom 3 se podía hacer con ellos entonces deberían valer para un tiempo mientras consigues el renacimiento yo diría por los guerreros araña para el tema biológicos para el tema diestros creo que con lo que tienes más o menos deberías poder aguantar tienes a Gamora y a Mondragon que te pueden valer de momento con Kestrel y subes a Nick Fury y a y el Capitán América este de la Segunda Guerra Mundial mientras vas consiguiendo el resto de invasores creo que te puede valer y luego el tema místico lo tienes perfecto porque el tema místico tienes a los eternos y con los eternos básicamente va a ser va a ser un un paseo tienes eternos con Val y puedes meter a Weaver puedes meter a Surfer o a Loki mismamente y te va a ir bien de hecho yo metería a Loki para que vaya con Val Loki, Val Eternos y Weaver por ejemplo y con eso viene místicos y mutantes mutantes es donde puedes pasar lo peor yo creo a ver los mutantes porque los mutantes tienen muchos personajes mutantes pero muy pocos son de incursiones segura que tienes aparte de los asombrosos X-Men a Iceman a Kitty Pryde a Bestia y a Bishop pero te falta Júbilo que es la pieza fundamental ah no si tienes a Júbilo ah va entonces te puedes montar los Ax-Men vale los Ax-Men te valdría para hacer por lo menos Doom 1 te valdría mientras pasa el tiempo y se hacen farmeables la semilla de la muerte y Arcángel mientras consigues eso los Ax-Men te pueden valer ya pero Jefecito ¿sabes por qué tiene esos? porque son los que regalan con los pases estos nuevos del golpe temporal te regalaban todos los los imposibles toda la hermandad todo tal pues es que el problema es que no tiene un equipo completo ahora mismo le va a penalizar yo creo porque tiene tiene a Nemesis por ejemplo Magneto también lo tienes pero es que por sí solos sin la Bestia Oscura por ejemplo que haga las las asistencias yo creo que pierden mucho no, no, no ya te los dan a este nivel Jefecito es por eso lleva un mes la cuenta en un mes no subes a categoría 14 las cosas entonces a ver opciones que tienes aquí te voy a dar dos uno te subes los X-Men derecho te subes a júbilo yo creo que es la parte la parte barata y la parte digamos más recomendable a corto plazo ¿vale? súbete a júbilo porque el resto de los X-Men sin límites perdón sin límites no de los asombrosos X-Men los tienes ya a categoría 14 ya te han dado a Iceman a Kitty a Bestia y a Bishop a categoría 14 entonces lo fácil es subirte a júbilo a categoría 14 y tienes el equipo completo y ya con eso puedes hacer incursiones mutantes hasta Doom 2 y mientras tanto con esos materiales te puedes ir cogiendo a Nemesis a Magneto a Gambito e incluso alguno de la Bestia por ejemplo y montar un equipo para más adelante sí pero ahora mismo jefecito por temas recursos yo le diría que subir algún personaje en vez de subirse 5 súbete a júbilo ves tirando las incursiones mutantes con con los asombrosos y mientras con lo que vas generando te vas subiendo la semilla y los los X-Men sin límites es que solo tienes que subir a júbilo una vez que tienes subir a júbilo puede hacer Doom ¿sabes cuál es el problema? es que creo que mi alianza no está haciendo Doom pero eso es tan fácil a rollo como saludarse tu alianza con la mano ya te dijeron me lo vas a entregar ya te dijeron me lo vas a entregar se cruzan ahí las llamadas que ahí estaba ahí como cambiar de alianza si tu alianza no hace Doom 1 y tú estás preparado cuando tú hubieras que tienes los equipos para hacer Doom 1 se lo planteas a tu alianza y si tu alianza no va a hacer Doom 1 adiós hay muchas alianzas que van a hacer Doom 1 y no te vas a poder seguir creciendo no tiene sentido que te estanques y más ahora al principio del juego porque hasta que no llegas a alianzas más comprometidas no te compensa estancarte en un sitio con gente que va a crecer mucho más lento que tú eso es algo que tienes que ver siempre en que puesto tu alianza estás si estás en los de arriba tú tienes que ir mirando ya sitios donde puedas lo mejor es que estés siempre en el medio una alianza en cuanto a desempeño en incursiones por ejemplo que no seas ni que te estén arrastrando que tampoco está mal si consigues algo así pero ni que tú estés arrastrando a la gente o sea que les estés carreando porque entonces no te compensa entonces yo te diría eso mientras tanto ves subiendo los equipos de incursiones creo que tienes prácticamente parte no me consigo una alianza decente porque no bueno he buscado y no encuentro por lo mismo de que dicen el poder de la escuadra global y no superó los 6 millones claro pero el problema es que eso valía antiguamente para ver si una persona valía pero tú cuando te digan eso tienes que explicarles que has comprado la oferta y por lo tanto tienes personajes a partir de 14 y estás muy por encima del nivel ese de una persona de 6 millones porque tienes personajes que esas personas seguramente con 6 millones no tengan entonces realmente tú sí tienes los equipos o sea realmente si tienes a júbilo y la subes a categoría 14 tienes a a los guerreros araña es que tienes casi todas las te faltan pocos o sea tienes casi todas las líneas cubiertas para empezar una alianza de un mundo o sea te puedes tirar a lo mejor si quieres un mes más en esa alianza mientras subes esos personajes pero una vez tengas los 5 equipos buscas una alianza cada de un mundo y hablas con ellos les enseñas tus equipos y deberías poder entrar no deberían ser tan tan reticentes la verdad porque es que además mientras haces eso vas a ir pasando las dimensiones oscuras 1, 2 y 3 y eso te va a dar muchos materiales naranjas para subir los personajes dime dime ahora la cuestión los asaltos asaltos dale caña con los equipos que tienes con Cable y la puta Weaver será arena porque asaltos puedes hacerlos con todos estos tienes un montonazo de personajes que eso dentro de Cable para tu y en Thanos perdón arena 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 que llevas ahora mismo eternos con con Thanos Más dicho y Cable yo los eternos guardia y Val vale pues no mira lo suyo sería que llevaras eternos que salen los eternos así las de Mondragon y Label a ver ahora son tus personajes más altos pero lo suyo sería que llevaras a los eternos con Spider Weaver con Kang y con 2099 creo que es el mejor equipo que tienes de arena ahora mismo porque ya va a ser rápido por Kang porque Kang te va a acelerar a todo el equipo y 2099 va a acelerar a Weaver Weaver va a hacer que la gente falle contra ti y los eternos les van a destruir entonces creo que es el mejor equipo que tienes ahora mismo eternos con Kang Weaver y 99 me parece que es lo mejor que es ahora mismo pero tuvo las habilidades de Kang ¿no? sí a Kang y a Weaver maxialos o sea sube lo que puedas al 2099 en cuanto tenga la habilidad de dar velocidad a Weaver que no sé si la tienes ya en tu nivel voy a mirarlo a ver voy a ir al juego es que no sé exactamente en qué nivel tenía 2099 la habilidad a qué nivel tienes que subirle la creo que es la pasiva no es la pasiva no es la pasiva no es la pasiva no es la pasiva creo que es el ulti es el ulti es el ulti y creo que lo tienes ya porque Reina le va a regalar un 10% para Maraña y Tres Arañas y ya lo hace yo creo desde el principio ah no Reina 5 más 5 más vale tienes que subir a 2099 a nivel 60 ¿vale? a nivel 60 y aplicarle el nivel 6 de su ultimate no hace falta hacer más es el ultimate de 2099 de este sube a 60 ponle a nivel 6 y ya con eso vas a hacer que Spiderweaver vaya mucho más rápido porque le da un 20% de barra de velocidad y con eso Spiderweaver va a cegar a todo el mundo van a fallar los próximos 5 golpes y tus Eternas los van a destrozar casi seguro y luego si tienes también si le subes bien a Kang y a Weaver estos 2 bien subidos con los Eternos vas a destrozar eso haría yo para arena sabes que no te va a ganar nadie que no tenga un Dark Hole super tocho o un Apocalipsis o te hagan un Mirror y serán aún más rápidos que tú que es difícil es lo que te digo yo de arena te pondría esto de arena te diría sube a estos 2 a Kang y a Spiderweaver y a 2099 hasta nivel 60 con el Ultimate a nivel 6 después para incursiones Guerreros Araña en Biológicos Júbilo de momento en Mutantes Místicos lo tienes en en Destreza sube a Fury y al Capitán de la Segunda Guerra Mundial creo que el resto lo tenías con Mundragon y Gamora y Kestrel y tecnológicos a tecnológicos no lo he mirado como vas con tecnológicos para Doom vale tienes a Kestrel tienes a Nebula acá con la Subir también te valdría es que del resto me cuesta mucho recomendarte nada de momento Tec va a ser yo creo la que peor lleves Tec de momento pasa el tema vale porque Tec nos va a vender personajes seguramente en el futuro y a lo mejor haciendo incursiones sacas incluso al Spiderman nuevo y todo si como dicen a lo mejor Ultron te vendría bien entonces estos 4 de arriba para tecnológicos y el quinto es que no sé quien decirte la verdad es que te diría Antman porque lo han reformado ahora muy bien pero es que es basura en el resto de modos de juegos que no te va a valer para mucho quizás Shuri quizás Shuri si por tecnológicos Shuri porque es que no te voy a decir que subas a los Vengadores Biónicos es que es un mal gasto de materiales porque es que nos van a vender en dos meses nos van a vender el nuevo equipo tecnológico de incursiones entonces tira de momento con lo que tienes con estos 4 de aquí arriba y Shuri y ya está porque estos ya se han subido a 4 de ellos y subir a Shuri no es mal gasto porque Shuri es Wakandiana y te va a valer para el desafío de los Wakandianos de toques de ascenso te va a valer para sacar un legendario como es Arcángel Shuri te va a valer también energía normal que recomiendas farmear es decir las campañas es difícil saber porque no se hará como campañas tienes desbloqueadas obviamente yo te diría que farmearas la de guerra contra Doom porque ahí tienes mini únicos de categoría creo que 14 y 15 y algunos personajes seguramente no tengas las campañas difíciles de las nuevas quizás te valgan para farmear algún personaje pero y sacar más módulos de entrenamiento pero no diría que podías hacerlas tienes todas las difíciles 7 y normal 7 vale en principio te diría que hicieras que intentaras hacer guerra contra Doom que seguramente te falten te falten equipos eso tendrás que ir viendo un poquito los equipos que te hacen falta para eso en los vídeos que tenemos en el canal hice una revisión hace poco hay un vídeo hace poco que dice cuáles son los mejores para no miento en la guía para jugadores intermedios creo que hablé de los mejores personajes para utilizar en esas campañas para poder hacerte los que son digamos mejores hoy en día porque te van a pedir por ejemplo orden negra y orden negra no quiero que la subas porque es tirar habilidades la campaña no puedes pasar el 2 no recordaremos que había en el capítulo 2 a ver que había en el capítulo 2 de guerra contra Doom te pide orden negra ah no aim mercenarios o guacandianos pues hay guacandianos si efectivamente tendrás que subir a su y a otros habría que mirar cómo están tus guacandianos pero seguramente mal no te regalaban guacandianos voy a cerrar la llamada porque se mezcla ruido y ya me escuchas por el stream vale 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 guacandianos tienes 3 nada más lo bueno es que los guacandianos son todos farmeables y los puedes conseguir a todos pero si yo como bien te cogería aquí a black panther obviamente a killmonger y con estos 3 que tienes y ya está y con estos 3 killmonger y black panther para hacer la campaña de guerra contra Doom podrás hacer los 3 siguientes después te piden mano de spader versos y migradores con los guerreros araña que te he dicho deberías poder hacerlo los siguientes 3 nodos y orden negra hidra o armaduras de poder hay los suyos que tires de hidra y armaduras de poder en el sentido que utilices a wintersoldier a zemo ironman quizá crossbones y si tienes alguien de orden negra pero bueno a lo mejor es mucha información ya le estoy dando céntrate de momento en subir guacandianos a lo mejor y y y todo lo que te he dicho guerreros araña o jubilo etcétera etcétera si no me preguntas en cualquier stream según vayas viendo vale he subido tal ahora con que me pongo yo te lo voy diciendo vale por en cualquier stream o en cualquier vídeo de youtube pero creo que lo hemos cubierto todo tío tanto de misiones oscuras como de incursiones como de campañas como de arena yo creo que es la revisión más larga que he hecho en mi vida así que nada no sé si queda ya algo por ver alguna duda que tengas pero si no pasamos al siguiente que no sé si va a ser o carlius o mocosaco o nikki o cualquiera de los tres el que le interese hacer la hora a continuación que se manifieste por el chat por el calor hay que coger agua fresquita pues nada mientras se deciden voy a ir volviendo al juego parece que nikki no quiere ninguno más así que mándame tu tu link al discord y lo vamos mirando ¿tú quieres montar el mocosaco? pues dale debes enviar los links por al me lo mandas al discord por privado el link del plantel no es más y el daño también ha canjeado otra revisión cuánto trabajo me queréis dar hoy pero hoy solo vamos a hacer una más porque son ya las 9 menos 10 nos hemos tirado largo y tendido con la última entonces se lo haremos a pero no os preocupéis es que mañana es que mañana nos da tiempo de hacer alguna es cuando tenemos el crisol ¿vale? de hecho a mi no me agarran el link cursos también efectivamente ya sabía yo que hasta ahora me las iban a abrir hostia ¿sabéis lo que hemos pedido la oportunidad de hacer? la torre chicos ya vamos a haber hecho la torre durante ese stream pero bueno una láctima hace bien gastar los puntos en el danger si no caducan es broma no caducan ¿has visto el nuevo juego de RealTour parecía Marvel? lo he visto he visto algún vídeo y tal he intentado bajármelo pero estoy peleándome para encontrar alguna APK o engañar con un VPN para poder descargármelo pero el problema es que no sé los requisitos que va a tener ese puto juego porque todos los emuladores que tengo que utilizar me dice que ese dispositivo no es compatible en plan tu móvil es una puta mierda pues lo raro en NBA que es que yo lo miré y ponía 30 de junio pero no ha salido obviamente está en pre-registro a lo mejor el 30 de junio salía el pre-registro entonces a ver no tengo ni idea cuando sale me puedo informar pero de momento es como la beta que está en Estados Unidos y en algún sitio más entonces quiero echarle un vistazo pero es gacha por lo cual seguramente más allá de un vídeo una review o algo así no haré mucho más pero visualmente tiene una pinta increíble me recuerda al Marvel Future Revolution en cuanto a pintaza Age of Magic sí pero claro ese ya le conocía ese le probé pero es que para jugar un juego igual 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 con personajes random que no conozco me cuesta me cuesta mucho igual que me costó el Awakened me costará el King Arthur cuando no tengo una IP reconocida como puede ser Harry Potter Marvel DC que se yo una IP conocida no no fantasía porque sí me cuesta un poquito más no quiero hacer muchos nodos porque quiero que mis compañeros hagan algunos ah mira me viene genial esto porque quería hacer quiero grabar los mira pues no voy a hacer solo voy a hacer solo este nodo porque quiero grabar los nodos diestros para cuando esté Nicky ni tú ni Mocosako me habéis mandado el link al Discord por privado se va a pasar el tiempo mira te lo digo antes le grito funciona ¿cómo vas con la torre o no le estás dando caña? pues el primer día se me olvidó Krimar para que veas la caña que le di después sí he estado jugando estos dos días el primer día es auto ya lo sabéis estoy en el piso 70 y algo a ver ya lleva la banda Mocosako ahora mismo arranco entonces mira también te puse un mensaje destacado no lo leí a ver ¿qué tal? vengo del vídeo que dice el señor Sanillo del calendario y nunca te he visto tan enojado decionado por un juego en sí sí el comparto de Street Force estaba así o peor pero sí que es verdad que con el señor Sanillo estoy a punto de dejarlo ya me tiene bastante cansado y no he sido positivo últimamente y no tiene contenido del juego no tiene nada para hacer y me parece que lo están gestionando súper mal entonces me tiene muy cansado y de hecho el King Arthur este lo mismo hace que juegue durante un mes hasta que salga otro juego o me compre la Play 5 mira así es como voy con la torre piso 74 me queda hoy por jugar todavía tengo que jugarlo así que lo jugaré off stream seguramente para hacer la revisión de Mocosako y si queréis mañana recordármelo y lo jugamos porque casi fallo mío voy a pensarlo jugado y habernos hecho por lo menos 10 pisitos ¿no? bueno ya suben aquí los niveles yo creo que 10 pisos hoy me puedo hacer 10 pisos o 15 a lo mejor vale vamos a a ir con la revisión va a ser un poco más express que la anterior a rollo si se ha tenido que irse por ahí o con la revisión ya ha terminado y se ha quedado mudito gracias por tu palabra Mocosako lo que me has puesto ahí en Discord vale ¿en qué quieres que nos enfoquemos tío? ¿qué quieres que hagamos? incursiones dimensión oscura apocalipsis apocalipsis no si lo tienes ya no lo he mirado ya lo tienes ya vale ahí no he dicho nada entonces dimensión oscura 6 incursiones una vista general tú dirás tú mandas algo notado a rollo algo notado que estabas en el curro y te hablaban y había un poco de caos nada tú a rollo siempre que quieras tío puedes preguntar aquí en cualquier vídeo de YouTube pones un comentario lo que necesites tú eres el jefe consejo para seguir adicto que este último mes lo he dejado vale pues en principio último mes lo más que te has podido perder es Val Val no sé a lo mejor no has conseguido desbloquear o sea no has comprado orbes ni nada así es a lo mejor lo que más has podido perder porque el resto ha sido sapiencial con lo cual te va a dar un poco igual a lo mejor te quedas sin bueno torder a la guerrilla infinito lo estás teniendo que es lo único que te falta ¿en qué te enfocas? diría dimensión oscura 6 pero estoy dudando sí dimensión oscura 6 incursiones debería ser lo suyo y combinarlos es mi idea yo al menos creo que es la manera de aprovechar mejor tus recursos meter subir parte de los personajes de incursiones que sabemos que van a ser meta durante el resto del año para dimensión oscura 6 por ejemplo Nova Nova sabemos que va a ser meta y legendaria con lo cual Nova va a ir seguro a dimensión oscura 6 la bruja o sea la bruja Black Widow pues depende depende de eso ya de si tú te vas a enfocar en guerra no si esto la que es subir va a ser barata para dimensión oscura pero más allá de guerra y dimensión oscura no vas a usarla el resto voy a mirar los equipos de incursiones aunque seguramente los tengas hasta mejor que los míos vamos a empezar ¿esto es en inglés? si no quiero inglés quiero hablar en español no lo vale vamos a mirar primero invasores ¿no? vamos a ver como van los invasores nivel 80 nivel 80 nivel 15 también a lo mejor algún C4 te pueda faltar en alguno aquí el especial de Fury o alguno más que te pueda faltar estoy viendo que hay pocos este equipo un poquito más cargado de lo que lo tienes y he visto una cosa una cosa a ver has puesto demasiado incursor Capitán América pone hostigador ¿vale? es mejor ¿vale? ¿cuál es? es que ha demorado es decir sé que por ejemplo sacándome aquí el infográfico tengo el Discord a ver voy para allá aquí está el infográfico el Discord el especial de Fury por ejemplo te falta creo que el especial de Bucky y creo que se dirán un poquito los obligatorios que te faltan ahora si quieres maxear ya es cosa tuya pero de obligatorios veo esos dos que faltan y en equipos incursiones no se puede recanear por desgracia Renacimiento vamos a buscar ¿qué es eso de blindaje? vamos a ver un spoiler chicos ¿qué puede ser esto de blindaje? ¿blindaje? ¿será alguna campaña que se acerca? ah no me ha traducido Shield gilipollas me ha traducido Shield vale vale eso vale Renacimiento vale los veo todos muy bien si con esto te lo puedes hacer de sobra ah te comiste anuncio ¿qué te perdiste? te dije que subías los especiales de Fury de Bucky creo que son los dos que te faltaban obligatorios luego había otros opcionales después de nivel los veía bien equipo de renacimiento el equipo de renacimiento creo que es anterior del equipo de renacimiento de nivel los tienes bien de C4 te faltan algunos tú esto siempre cuando tengas alguna duda de infográficos de C4 o ISO 8 vete al vete al Discord y te ves los o a los vídeos de Youtube y ves el vídeo en cuestión del equipo que ahí hablo de todo esto aquí por ejemplo ISO 8 los veo bien salvo el de US Agent que ahí le pondría hostigador ¿vale? me falta porque me cuesta completar las raids incursiones es que a lo mejor no estéis optimizados los equipos porque por ejemplo aquí veo que el agente Venom yo por ejemplo le pondría la básica a Capitán América le falta el el ulti y a Winter Soldier le falta pasiva y ulti y a US Agent le falta el especial por ejemplo y en cuanto a ISO 8 como digo este debería ser hostigador vamos ahora con la semilla de la muerte que está a tope pero te faltan C4 también te faltan bastantes además porque Magneto por ejemplo lleva todos menos el ultimate y la bestia oscura pues por ejemplo le has puesto la básica que no hacía falta y no le has puesto el ultimate claro pero por ejemplo le has puesto un poquito a lo loco porque por ejemplo a Psylocke le pasa lo mismo que a la bestia oscura que le has puesto el especial que es el único que no es obligatorio por ejemplo si porque este equipo pasa por encima y lo tienes mucho más subido es normal y no tengas problemas si quieres déjalo déjalo para sabes si los otros equipos si este vas más sobrado lo puedes dejar con prioridades un poco más baja y invertir los C4 en los que tienes más problemas para mejorarlos ¿vale? místico es que místico te lo miraría pero es que es tontería creo que es que creo que todo lo que no sea mirar Bifrost hoy en día es perder el tiempo porque vamos a dejar de utilizarlo ¿Vixelado? ¿será esto? si es el Bifrost vale no tienes a Val todavía está subiendo a Loki vale bueno dentro de Val será dentro de tres días de momento de místicos no subas nada más hasta que es el equipo que hay que subir con lo cual no subas nada que no sea el equipo del Bifrost no recomiendo que subas a los nuevos guerreros para esto si los quiero subir para Crisol muy bien pero de cara a incursiones con lo que tienes aquí debería hacer de sobra vale es con lo que hemos utilizado todos hasta ahora aquí me queda tecnológicos que seguramente si estás en invasión estarás jodido pero es que en tecnológicos es que para qué lo voy a mirar es que son los biónicos y los biónicos son basura está así dejarlos así es que ni los toques ni con un palo si te doblan a ti y a mí también a mí también me pasan por encima eso espera que saca el Bifrost y ahorra C4 para el Bifrost que necesita muchos y sin los C4 no funciona ya lo sé del vídeo que mismo nodo con el equipo sin C4 y con C4 y como digo me pasan por encima sin los C4 indispensables y tienen muchos es un equipo muy caro vale así que de momento hacer las otras tres líneas que son las primeras especialmente a lo mejor tener más más problemas con diestros supongo que con que con biológicos y ya está y luego de cara a dimensión lo que hemos hablado de cara a dimensión oscura 6 pues es que hay muy pocos personajes que vayan a ser digamos obligatorios o que son es de locos no subirlos son Nova es Val es Kang es Apocalipsis y es Dormammu para mí son los cinco únicos personajes obligatorios de subir el resto puede ir variando obviamente hay personajes muy recomendables como Capitán América a mí me gusta mucho la vida negra es barata que más seguramente la mitad del Byfrost yo me lo llevaría entonces como igual que he hecho en otros vídeos de dimensión oscura lo que voy a recomendar va a ser personajes de me dejo ir a por Ako no necesariamente Mokosako porque son una cosa no quita la otra realmente Apocalipsis que te va a pedir que subas a 17 a la semilla eso vas a tener que hacer igualmente para incursiones y ya está tú tú sigues subiendo por Apocalipsis y el ISO 8 lo inviertes en los equipos de Apocalipsis y después los materiales de categoría 18 los inviertes en personajes de la dimensión oscura 6 es lo que estoy haciendo yo o sea no tienes por qué dejar el objetivo porque si te borras digamos te construye un Apocalipsis grandote luego no vas a tener no vas a poder seguir en la arena y seguramente te tiren hasta que salga el nuevo equipo meta de la arena entonces yo haría las dos cosas porque creo que no son excluyentes creo que puedes subir a 17 a los equipos de Apocalipsis que lo hará relativamente fácil el ISO 8 es lo que te va a costar y son equipos buenos que siguen siendo buenas defensas y ataques en guerras y en crisol útiles en campañas yo no los dejaría a un lado o sea es subirlos a 17 y 8 y el 5 después pues te centras tus recursos por ejemplo si ya has subido a ese nivel a tu Darkhold puedes centrar tus materiales místicos en el Bifrost y lo mismo si has terminado Gamma te puedes centrar en subir alguno de Renacimiento por ejemplo pero a partir de los equipos que están sacando actualmente equipos de Gidentes son los más polipacéticos sí son muy potentes en más de un modo de juego mientras que los equipos actuales son muy buenos en un modo de juego y en los demás son normalitos tirando a Rancios nada más que ver a Sapiencial o ver por ejemplo a Renacimiento pues no sé si tienes alguna pregunta más Mocosaco más o menos lo hemos mirado un poquito así todo en plan fast pero pero a ver tienes buenos equipos para incursiones cambiaría algunos ISO 8 y C4 si te lo puedes permitir pero si vas justo también mira de reojo al Bifrost que es el equipo que va a salir ahora y lo necesitan y Místico se pasa muy mal las otras a lo mejor puedes poner varios sin tener que poner todos ¿vale? todos los obligatorios intenta priorizar a lo mejor el más actual porque vas a tener los menos estrellas en comparación con los otros equipos que a lo mejor tienes más estrellas doradas y rojas Mercurio no sé cómo vas tú en Crisol la verdad yo le subí a 95 pero sin categoría pero en categoría 15 no he querido malgastar piezas de tipo el cromo y tal entonces yo bueno no le veo tan tan plug and play como se habían vendido pero lo sigo subiendo le he comprado la cuarta roja no creo que le compre la quinta sinceramente entonces Mercurio va bien pero para incursiones no te va a valer y para arena tampoco vale entonces al final es un personaje que no es tan bueno como pensábamos todos pensábamos que se iba a colar en el top 10 y para mí hoy en día no lo está bueno quizás sí pero a lo mejor la parte baja del top 10 como mucho pues no sé si hay alguna cosita más tu Mercurio no lo he visto pero como no está ningún puñetero equipo es un coñazo buscarle vale sí sabes lo que pasa que no has comprado rojas a Mercurio entonces va a hacer menos de lo que tendría que hacer si no las compras las rojas las he puesto todos los C4 con lo cual ha sido una buena inversión pero quizás de créditos oscuros no has querido hacer la inversión si ya tengo a Loki si subir de ISO 8 pero Loki no hay prisa porque va a salir aunque dan tres personajes por salir saldrá el Kid Loki en los próximos días pero aún queda tiempo para que salga Beta Reveal saldrá a mediados finales y Silvio iba a salir en agosto con lo cual hay tiempo hay tiempo no subir rojas a Nova o a Mercurio a Mercurio te es a cero y es caro te lo digo que yo subí a 4 Nova yo lo que os he dicho otras veces yo no he conseguido que sea buena idea invertir en Nova porque las rojas porque su evento va a volver seguramente este parche y si te planteas bien su evento puedes rascar las 4 rojas entonces yo por ejemplo no subiría a Nova la cuarta la quinta sí la quinta seguramente se la compre salvo que me dé la pájara y diga me quedo aquí hasta que la saque en su evento pero no va a seguir volviendo cada un par de meses con lo cual vas a tener oportunidades de conseguir la cuarta roja en cambio de Quicksilver no te da a descomprarlas pero no sabemos cuando va a ser el próximo legendario y nos va a pedir también más créditos oscuros y cuando va a seguir otro personaje suelto como el zombie o Quicksilver que pida rojas que a lo mejor es el próximo parche o a lo mejor es el Spiderman este nuevo de Spiderman Big Time también pide rojas con créditos oscuros entonces ahí depende un poquito de ti yo a lo mejor si le compré las tres primeras pero te vas a gastar bastante créditos oscuros así que en tus manos lo dejo eso no es para todo el mundo depende del uso que es el personaje lo mucho que lo uses o lo poco hoy sale el Loki nuevo eso ahí tomas vale pues pues nada perfecto así me da para hacer vídeo mañana del Pro y Cons de Loki vale pues nada chicos yo creo que aquí ya lo vamos a ir dejando ya hemos visto un poquito todo dos revisiones todo guay le hemos dedicado tiempo mañana si queréis hago las del resto la de Niki la del Danger la de todos los anteriores que llevan ahí tres meses con la revisión y lo miramos con detenimiento y con tiempo vamos a ver quién hay por acá a ver quién está jugando vale soy el único streamer de Marvel Stray Force de todo el mundo wow pues nada chicos no hay nadie más oye es que no hay nadie ni siquiera streamerando otros juegos que pueda hacerle una cosa con lo cual me voy a buscar a alguien que esté haciendo algo del Spiderman Marvel Spiderman Miles Morales boom y ahora si encontramos a alguien que esté streamerando en español y os paso con él o ella vaya que poca gente que busque a alguien que esté un poquito un poquito más que tenga más gente pues no cuatro lo más que conseguimos vale pues voy a dejar con este chico por ejemplo que se llama Johei Zanada así le hacemos una raicita y si os gusta pues os queráis saber cómo juega el Spiderman nada moxaco tío para eso estamos está ahí con cuatro personitas jugando al Spiderman de hecho no vean una silla vacía a lo mejor no es buena elección que he elegido yo para para hacerle la esta a ver vamos a es que claro es que no quiero dejar con una persona que no que nos vaya a dar vidilla bueno este señor parece que este puede valer vamos a buscar venga por lo menos que se ha entretenido y que paséis un buen rato chicos nada más os voy a dejar con este señor que está jugando el Spiderman juegazo de la PS4 de la PS5 que seguramente cubra este canal porque me flipó el primero y quiero jugar el segundo así que nada chicos os voy a dejar con él quedaos a la raíz si queréis unos puntos del canal y nada nos vemos mañana a la misma hora vale chicos hasta mañana